... Tras el punto cosechado en Almería el pasado domingo, el Albacete Balompié ha vuelto esta mañana de martes a la actividad deportiva y lo ha hecho mediante una relajante sesión de spa para intentar evadirse de la frenética semana anterior en la que los pupilos de Enrique Martín disputaron un total de tres partidos en tan solo ocho días. Por ello, desde el cuerpo técnico se ha decidido que en el que se suponía iba a ser el regreso del equipo al césped, se ha cambiado esta sesión de trabajo por otra en la que los jugadores se han ejercitado a través de un circuito hidrotelmal con chorros, cascadas, cuellos de cisne y jacuzzi, además de sauna, baño turco, ducha de esencias o bañeras de hidromasaje, entre otras instalaciones en la que los jugadores del Alba se han evadido de la exigencia balompédica por unos instantes. Así pues, el Alba regresará este miércoles al trabajo en el césped de la ciudad deportiva, momento en el que Enrique Martín y los suyos comenzarán a preparar su partido de la Liga 1-2-3 ante el Reus en el Carlos Belmonte y para el que la Bruja de Campanas recupera a Sabelgic, su saeta y César de la Hoz. Como le gusta a Enrique Martín, el Albacete Balompié guardó la ropa como cuando juega a no perder en vez de a ganar y nadar, lo justo para no ahogarse. Al finalizar la sesión de Spa, Chus Herrero compareció ante los medios de comunicación. Pues, la verdad que siempre positivo, ¿no? Está claro que podríamos haber sacado algún punto más, que todos hubiéramos deseado sacar algún punto más de estos tres partidos, pero bueno, hemos competido, hemos luchado, contra el Rayo pues perdimos por un gol en fuera de juego, claro, competimos contra uno de los mejores equipos de la competición, pudimos ganar igualmente, fuimos a Huesca, hicimos lo mismo, pudimos ganar y en Almería, pues, pese al cansancio, el viaje y todo lo sucedido, pues, la primera parte creo que fuimos muy, o creamos las ocasiones de peligro nosotros, fuimos mejores y cuando nos fallaron las piernas, pues, nos metieron atrás, pero yo creo que el bagaje es positivo, aunque todos hubiéramos querido tener algún punto más. Bueno, yo creo que el trayecto que llevamos es, y hemos demostrado que podemos competir contra todos y incluso contra los mejores equipos en teoría de la categoría, hemos competido y hemos ganado, y el Huesca, por ejemplo, no nos ha ganado ninguno de los partidos, contra el Rayo empatamos en su casa y aquí, pues, nos ganaron de la forma que nos ganaron, hemos demostrado que podemos competir contra, en teoría, los mejores equipos de la categoría, o sea, que tampoco tiene que ser eso ninguna excusa ni nada, está claro que estamos en la situación en la que estamos, estamos ahora mismo donde nos merecemos, porque la clasificación y los puntos lo dicen. Yo, ya, bueno, el míster lo dice, ¿no? Nadie, somos muy importantes todos y nadie es imprescindible, está claro que los dos jugadores que has dicho son grandísimos jugadores, suben el nivel de esta plantilla, pero las circunstancias han sido las que han sido y nos ha tocado jugar a otros en otros puestos y, pues, se ha demostrado que la plantilla es de un nivel muy parejo y está claro, pues, como dice el míster, ¿no?, que todos somos muy, muy importantes, pero nadie imprescindible. De la misma manera, yo creo que el míster nos ha inculcado ese espíritu de competir, de ilusionarnos por algo bonito, está claro que es una empresa difícil, pero vamos a pelear y a competir de la misma manera estos últimos siete partidos como lo venimos haciendo y, pues, luego estaremos donde estaremos, pero quitarnos la ilusión no, porque sería una cuestión de quitarnos de medio antes de que las matemáticas digan nada, entonces vamos a pelear, a competir, a seguir por la misma línea y veremos dónde acabamos, pero la ilusión sigue porque por los puntos, pues, matemáticamente hay posibilidades. Está claro que todo pasa por enlazar victorias, porque tampoco hay mucho margen con los puntos que nos saca el playoff ahora mismo, está claro que hay que enlazar victorias, pero con esa ilusión vamos, con esa ilusión vivimos y con esa ilusión vamos a jugar los partidos que nos quedan y pensar en el Reus solo y veremos lo que pasa y ya, pues, poco a poco, porque quedan siete partidos ilusionantes en campos muy bonitos, en campos de primera división y ojalá, pues, podamos sacar los máximos puntos posibles y seguir, pues, en la pelea hasta el final. A nivel físico, yo creo, pues, como todos los equipos, ¿no? Al final llegas un poco más limitado. Pero si analizas los goles, en verdad, pues, el gol del Rayo es en fuera de juego, el gol de Almería es a balón parado, que no tiene nada que ver con el aspecto de... Sí que es verdad que el otro día, está claro que el viaje, el partido contra el Huesca, muy próximo al del Almería, la paliza de los viajes, pues, al final te afecta y te ver más físicamente, que se quedó demostrado el otro día que el aspecto físico, pues, es importante. Pero, bueno, los goles que nos han metido en los últimos minutos los analizas y tampoco tienen mucho que ver con el estado físico, porque el día del Rayo nos metieron el gol en los últimos cinco minutos, pero nos metieron en fuera de juego y tampoco era un asedio del Rayo, sí, que tenían la posesión, pero no fue como en la Almería, como el otro día, ¿no? Pero, bueno, yo creo que físicamente llegamos bien. El míster, pues, ha utilizado a todo el mundo, va a utilizar a todo el mundo y, pues, como cualquier otro equipo que al final de temporada, pues, las fuerzas son menores, pero yo veo al equipo bien, bastante bien, dentro de lo que cabe. Está claro, está claro que defendemos los once y atacamos los once. El míster, desde que llegó, nos inculcó esta forma de trabajar, este sistema de juego, esta forma de salir a los partidos, de competir y de salir al campo a morir, pues, está claro que no renunciamos a ganar en ningún campo, pero que nos hacen pocos goles es muy, muy importante y nos ha traído hasta aquí, pues, está claro que es algo elogiar a todo el mundo, desde el primero hasta el último. Yo estoy encantadísimo de estar aquí, ojalá pueda seguir muchos años y poco más te puedo decir. La verdad que ojalá, pues, yo pueda seguir más años y ojalá, pues, el club se ponga en contacto conmigo y yo creo que en cuanto el club se ponga en contacto conmigo no habrá ningún problema. Pero ya te digo que no lo pienso mucho, es una cuestión las veces que he hablado con Nico me ha dado tranquilidad, o sea, que no lo pienso, estoy centrado en seguir el mismo nivel y, pues, si tiene que llegar, llegará y ojalá llegue por mi tranquilidad cuanto antes, pero bueno, tampoco es una cosa que le den muchas vueltas porque ya te digo, ya sé cómo funciona esto, sé la edad que tengo y que a veces, pues, hay que mirar las cosas. Desde mi punto de vista está claro que no, porque el míster llegó en una situación en la que estábamos muy, 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 muy mal y, pues, desde que llegó nos ha conseguido sacar de ahí, ahora mismo tenemos un colchón importante de puntos 3 respecto al descenso y nos ha hecho pensar e ilusionar en cosas bonitas, en luchar por cosas malas. Está claro que unos partidos te van más, otros partidos te salen mejor, unos partidos, pues, aciertas, otros no aciertas. Yo creo que el otro día es de valorar todo el esfuerzo que hizo todo el equipo porque ya te digo, fueron tres días, en tres días dos partidos con un viaje muy largo de intermedias, otro viaje al día siguiente, o sea que es de valorar y yo creo que durante el partido cuando tuvimos piernas, pues, en la primera parte se demostró que las ocasiones de más peligro las creamos nosotros. Luego la segunda, pues, bajo un físico, pues nos afectó.